En la acción, en el cerro más pelón En la acción, en la acción, en el cerro más pelón En la acción, en la acción, en el cerro más pelón En la acción, en la acción, en el cerro más pelón Cuando Juan se enfermó y se murió La raza fue alejando al pateón Cuando llegó al lugar, una chica vestida agogó Y saltó, pues Juanito resucitó Es que Juan, Juan, Juan a la hija vio Porque Juan, Juan se puso Tatarí cuando el árbol sirvió Juan, Juan a la hija vio Tatarí, 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 Juan a la hija vio Gracias.